Buenas tardes a toda la provincia de Ato Mayor. Hoy nos encontramos en representación del senador Cristóbal Castillo junto a Papito. Estamos haciendo entrega de una cama al joven Félix Ramírez, una solicitud que le hizo personalmente al senador a través de Facebook. Pues hoy vinimos y le hicimos formal entrega. Nos sentimos agradecidos por el llamado que se hizo al senador Cristóbal Castillo y él pues acogió el llamado. Y hoy es una realidad que se me hizo entrega formalmente de una cama. Y también a Jason Rafael el Barón de la Ruta Solidaria que también fue parte de esta entrega. En el día de hoy nosotros nos sentimos contentos, agradecidos primeramente con Dios y luego con Castillo. Y nada, gracias a él de verdad que sí nos sentimos compatibles porque vamos a dormir cómodos. Enhorabuena. También agradecemos a la sierva niña que nos dio alojamiento. Ya llevamos mucho tiempo aquí viviendo, más de un año. Y de verdad que nos sentimos contentos con ella porque nos da su apoyo total. Si nos quejamos somos más agradecidos. Así que estamos con su apoyo formalmente agradecido, formalmente. Vuelvo y repito, agradecidos con ella porque es una sierva de Cristo. Y yo también, así que nos sentimos contentos. No puedo calentarme con mi amigo Chuchuchuí. Él también fue parte de este proyecto, también se realizó. Y pues vino a él mismo personalmente para ver la situación y hoy es una realidad. Así que bendiciones. Ah, también y a la plataforma Vida de la Toa que siempre está viviendo todo. Gracias. Gracias.